¡Vamos, hermanos, Ami! ¡Voy a bajar! Y ahora... ¡Vamos a ver el Pupu! ¡Vuela! ¡Voy! ¡Tenme la costa, el Cali de Nicaragua! ¡Rafa! ¡Vamos, Rey de Meneo! ¡Vamos! ¡Voy, me llamaré a todo lo bueno y en tu santa mi corazón poniendo tus caderas no nos la miran ya no mueven más con la seguridad que me conquistará que nos baila también ¡Ey, padre, vaya allá! ¡Con esa negra que no puede ver acá! ¡Voy, me lo tomas para allá! ¡Sin, te lo tomas para allá! ¡In, te lo tomas para allá! ¡Sin, te lo tomas para allá! ¡Vaya, amigo, palo de mayo, Ami! ¡Ale a la voz de los karate es... ¡Es así! ¡Voy, me llamaré! ¡Voy, me llamaré! ¡Voy, me llamaré! ¡Una! 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 Hoy, con un saludo para el regalo de la muerte, ¡Una! ¡Mi compañera! ¡Pone la chintura! ¡Pone la chintura! ¡Y ahora estamos en el guaseto de la mujer! ¡Ju! 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 ¡Lo veniendo! ¡Me juro! ¡Voy viento! ¡Muelo bien! ¡Muelo bien! ¡A los chicos! ¡A los chicos! ¡Le enseñé! ¡Vamos! ¡Muelo bien! ¡Comprendiendo! ¡Cintura! 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 ¡Vamos! 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 ¡Muelo bien! ¡Originante! ¡Ese es importante! ¡Facúrenme! ¡Facúrenme! ¡Vamos! ¡Vamos! Pon la mano arriba, pon la mano arriba, pon la mano arriba, pon la mano arriba, y con las palmitas, y con las palmitas, y con las bollitas, 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 Vamos a la mano todos, ya tenemos la botellita compacta. ¡Pum! 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 ¡Cállate, papi! ¡Pum! 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 ¡Excelente! ¡Pum! Bueno, si él se despó un galón ya está, bro, hermano, arka vectima ahí. ¡Cállate de campaña para nosotros! Jeje! Ya ven si! ¡Para pa pa, para! ¡Para pa, para, para! Y ponganla... ¡ TS'evilMio! ¡Vamos!